¡Hey! ¿Qué tranza, banda? Pues ya se la saben, entramos aquí en otro episodio más en el canal de Este es mi barrio. Aquí estamos con la clica, carnal. Con la FB, loco. FB. 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 Ánimo, pues. Estamos aquí en la colonia Fidel Velásquez. Estamos aquí con estos vatos y vamos a empezar con una pequeña entrevista aquí cotoreando con la banda. Hay unas pequeñas preguntillas y conocer algo más del barrio aquí, cómo la viven, cómo, cómo, a qué hora se juntan y todo ese pedo. Ustedes ya saben, suscríbanse, dejen su like, comenten, todo lo que quieran. ¿Todos tienen permiso de hacer memes, perros? Sí, a huevos. ¿Todos tienen 18 años, va? Sí. Ánimo, pues. Pues vamos a empezar con un recorrido, carnal. ¿Ahorita dónde vamos o qué, carnal? Para las canchas. Para las canchas, ahí se juntan. Sí, a huevos. ¿Desde cuándo se juntan ahí o qué rollo, carnal? Desde hace, no, ya tiene un chingo todo esto, desde que estaban los vagos de antes. Ánimo, pues, Raza, pues ya se la saben. Síganme en el Facebook, como el Rappers Clan. En Instagram igual, en TikTok también, el Rappers Clan, ya se la saben. Ahorita les voy a dejar el Facebook de todos estos vatos para que los vayan a seguir todas las morritas. ¿Sí o no, padrino? Sí, a huevos. ¿Todos andan solteros o qué? Sí, a huevos. Ánimo, pues, pues vamos a dar un recorrido o qué, carnal. Y ahí, pues, ahí, de mientras que vamos caminando, nos vas contando una historia acá, unos conflictos, a ver qué rollo va. ¿Cómo te dicen a ti, carnal? A mí me dicen Ociel. El Ociel. Así te llamas, es tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes, padrino, tú? Yo tengo 15. ¿Tienes 15? Sí. Estás bien morro, carnal. A tus 15 años, ¿cómo se vive la vida aquí en el barrio, carnal? Ah, se vive chida. Se vive chida. Vergazos. Nada, pues, de repente sale uno que otro, pinche cagazón. Todo, todo, todo el rollo. Sí. Eh, ¿a cuántos han picado de aquí del barrio, carnal? A ni uno, pero sí corretea uno que otro. Sí, machín. Sí, pero... Eh, la ley, ¿a cuántos ha llevado la ley? A mí, una vez. Sí, cuéntanos esa historia, carnal. Cuéntanos. La gente que estábamos, bueno, yo va, acabé de salir de secundaria y nos dijeron, no, pues, nos vemos en la cabaña, va. Hay una cabaña acá que está abandonada en el monte. Sí, mo. Fuimos, estaban todos, va, y llegué. Y nos empezaron a risquear, les digo, eh, ¿qué rollo, va? Nos prendí, me prendí, va. Sí, mo. Para ir jugando. Y luego me empezaron a decir, eh, no, no te prendas. Y luego, la cuenta que ya les dije, no, sí, mo, nos metimos a la cabaña. La cuenta que estábamos ahí adentro y nos dijeron, eh, pues, risquemos a la UTC, va. Y les dije, no, pues, nada, pues, ah, con madre, y ya nos sentamos, va. Y la cuenta que un compañero, pues, traía a Cristóbal, acabamos de comprar. Sí, mo. Y traía a un pinche foco. Cristóbal, Cristóbal. Eh, y luego, padrino, a ver, aquí se han chapulineado unos a otros, ¿o qué rollo? Huevo. Eh, es de ley, carnal, que en cualquier barrio se chapulineen. Aquí también usan eso, ¿qué rollo? Sí, machín, a ver, ¿quién se chapulineaba aquí? Yo, él y a varios. A ver, ¿tú aquí no has chapulineado aquí del barrio, carnal? Lo que no es para todo el barrio. Eh, ¿a quién has chapulineado aquí del barrio? Yo, a este, a mi camarada. A ver, a ver, vente para acá, carnal. Aquí, a este vato. A ver, cuéntanos, ¿a este vato te chapulineó a ti? Sí. Pero no se enojaron, no llegaron a pelearse, ni nada. Es la ley del barrio, ¿no? Que aquí se chapulinean. Ánimo, pues, eh. ¿Y lo que opina tu jefita, carnal, de que te juntes aquí con estos vatos? Nada, pues, de que no voy, porque pues ando de loco, pero ya la estoy calmando por lo mismo. Sí, ¿a qué le pones tú, carnal? Nada, pues, a un poco de todo. ¿Un poco de todo? Sí. Ánimo, pues, algo bien. Eh, ¿alguna vez has llegado bien drogado a tu casa, carnal? No, pues, casi siempre. Bien viajado, casi siempre. Casi dos años más. Vale, vale, vale. Eh, ¿alguna vez han intentado anexarte, carnal, aquí en el barrio? Sí, nada, pues, sí, la jefe, una vez. Machín, pero no, no se dio nada. Nada. Eh, ¿alguien aquí lo han anexado, carnal? ¿A nadie? Nadie. ¿A nadie, hasta ahorita? ¿A ti, carnal? ¿O aquí? Estas son las famosísimas mentadas canchas. Ah, aquí es donde se juntan, carnal. Sí. Allá arriba. Eh, pero... ¿A las de aquí o las de ahí arriba? Acá hay dos. Pero allá se juntan los vagos y aquí uno es otro. ¿Aquí es donde se juntan ustedes? A ver, ¿qué han... Cosas malas que han hecho aquí en la cancha, carnal? El amor, el amor, el amor. Tiene ratos cagándose allá. Y luego, ¿para qué más se usan las canchas, carnal? ¿Sí las usan para jugar? Pues, para loquear, ¿qué más? Para loquear, no más. ¿No las usan para jugar fútbol ni nada? De repe. ¿De repente? ¿De vez en cuando o nunca? De vez en cuando. Casi siempre. ¡Ájale! ¡Qué rollo, padrinos! Míralos, aquí están estos vatos. ¡Qué rollo! Eh, a ver, vamos a ir entrevistando de uno por uno, carnal. A ver, pásenme a otro. A ver tú, carnal. ¿Cómo te dicen, carnal? ¿Cómo te llaman aquí en el barrio? Eh, pues, me dicen Yashiro y así me llamo. ¿El Yashiro? Eh, ¿tú quieres dejar ahí tu Facebook para que te van a seguir las mamis? No, flores. ¿Cómo te gustan a ti, carnal? Como caigan, pues. Como caigan. Eh, algo que no te haya gustado de tu ex, carnal. Que era bien f***o. Pero ¿por qué no te gustaba, carnal? Por eso, nada más. Nada más por eso. ¿Alguien te ha hecho polineado aquí del barrio? Mira. A la verga, ya se fue para allá, mira. ¿Aquel vato? ¿El Juan? ¿Dónde está Juan? El mentado Juan te ha hecho polineado. Pues todas las ex mías son ex de ese güey. Eh, ¿cómo te conoce la bandita, carnal? Con el empanado. Vendo pan, 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 vendo pan. El empanada. ¿Por qué, carnal? ¿Eres panadero o tenías una tienda o qué rollo? Ah, le ayudas a la jefa, güey. Ah, le ayudas a vender empanadas. Sí. Y por eso te pusieron estos vatos, güey, ya sabes. La carrilla nunca falta. Eh, algo que le quieres decir a las morritas, carnal. O a toda la gente de Ramos que opina mal de la Fidel. A ver, p***. Eh, carnal, cualquiera puede venir aquí a jugar, ¿no? ¿Qué les hace falta aquí, carnal? Iluminación, porque veo que aquí no se ve nada. O ustedes han quebrado las farolas, la neta. No, nada. ¿Les falta la iluminación, no? Nada, así está bien. Así está chido. No se mira nada, ¿va, carnal? Ánimo, pues. El cumpleañero. El cumpleañero. ¿Cuántos años cumples, carnal? Dieciséis. Dieciséis años. Eh, ahorita vamos a festejar el cumpleaños tuyo, ¿no? Simón. Eh, algo que no te haya gustado de tu ex, carnal. La cara, güey, no. La cara, carnal. Una bolsilla, llámonos. Eh, ¿por qué no te gustaba la cara de ella, carnal? Estaba rarita. Estaba rara. Y no te gustan así. ¿Cómo te gustan a ti, carnal? No, pues así, chiditas. Fresitas acá. Ya sabes. Machín. Eh, ¿qué opinión tienen de las fresitas, carnal, tú? No, pues que están bien buenas. Machín. Machín. Eh, pues deja tu Facebook ahí para que te van a seguir. Pues Aldo Moreno. Aldo Moreno. Simón. Ahí está, ahí para que lo vayan a seguir, ya saben, ahí mándenle mensaje. ¿Cuántos años tienes, padrino? Quince. ¿Quién es el más grande de aquí? ¿Tú o quién rollo? Ah, este vato. Sí, porque este vato está bien alto, carnal. ¿Cómo te gustan a ti las morritas, carnal? Ah, pues como caigan culonas, ¿no? Como caigan machín. Machín, eh. ¿Algo que no te haya gustado de tu ex? Eh, es cómo se comportaba. ¿Cómo se comportaba? ¿Era bien celosa, bien tóxico o qué? Eh, no tanto, pero si era bien mamonzota. Bien mamonzota, eh. ¿Qué le quieres decir a todas esas morritas, carnal, que de repente son bien mamoncillas? Eh, pues que no sean así, va a presidir de colería. Ah, huevo, eh. Si no, así estás encolado. ¿Quién es más fiel, carnal, el hombre o la mujer? El hombre, ah, huevo. El hombre, la neta, ¿sí o no? Sí, ah, huevo. Ánimo, pues, carnal. A ver, vamos a pasar a otro, a ver, al chaparrito este. Pásale para acá, padrino. No, a este vato. Eh. Eh, estás en la secundaria, escuela o kinder, ¿o qué rollo? En la escuela. ¿Cuántos años tienes, padrino? Once. Once. Y, no, este vato es bien rifado, átelo, luego viene con una buena actitud. ¿Tienes Facebook o no te dejan usarlo? ¿Qué rollo? No, sí tengo. Sí. A ver, ¿lo quieres dejar ahí para las morritas? Simón. Prieto. El Prieto. Simón. ¿Cómo te consideras tú, carnal? ¿Guapo, feo o más o menos? Más o menos. Más o menos, pero sí ganchas dos, tres morritas. Simón. Sí, ¿cómo cuántas te ganchas en una semana, carnal? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Simón. Y tres, tres, cuatro de la semana. Simón. Sí. ¿Ha chapulineado a alguien, carnal, o te ha gustado alguna morra de aquí, del propio barrio? No. No, nadie. Tú sí respetas, ¿no? Simón. Algo que le quieras decir a tu ex, carnal, a tu ex, bueno, a tus ex, porque dices que traes como cuatro por semana. Que son más p***es. ¿Por qué, carnal? No, se trata de mierdas más. No valora, no valora. No. ¿Quiénes son más fieles, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres, machín, sí, a huevos. ¿Cuántas veces están engañados, carnal? Como dos veces. Dos veces nomás, carnal. No, pues eres suertudo, porque me ha tocado ir por otros lados y hasta cinco veces, carnal, la neta. ¿Cómo le dicen a usted, carnal, aquí en el barrio? Ángel. El Ángel. ¿Por qué le dicen el Ángel, o así su nombre? Así me llamo. Eh, ¿alguna vez están engañados, carnal? Que yo sepa, no. Eh, ¿cómo te gustan las morritas, carnal? ¿Cómo acá? ¿Cholitas, fresitas, acá crispinas o fresitas? Fresitas, ¿te gustan fresitas? ¿Algo que le quieras decir a todas las morritas fresitas que te están viendo ahorita? Nada. Nada. No, cabrón. ¿Tu Facebook, carnal? Ángel. ¿Soltero, viudo, casado? Soltero. Solterote. ¿Cómo te consideras tú guapo, feo, carnal? Eh, pues los morros, bueno, no sé. ¿Pero tú, tú, cómo te consideras tú? Como caiga. ¿Cómo caiga? Sin modo. ¿Acá más sumenillos, no? Sin modo. Ánimo. ¿Pues algo que le quieras decir a toda la bandita de Saltillo de todos lados, carnal? Nada, no. Nada. ¿Que le caigan aquí a la Fidel, no? No, sí. Eh, ¿cómo te conocen aquí en el barrio? Aquí como Pepe. ¿El Pepe? ¿Por qué te dicen el Pepe? Porque no, José. Ah, José, órale, carnal. Eh, ¿qué opinión tienes tú de todas las morritas fresitas, carnal? No, pues que están bien bonitas. Que están bien bonitas. Sí. Eh, ¿cómo te gustan aquí, carnal? ¿Con sentimientos o que te engañen o qué rollo? No, con sentimientos. Con sentimientos, sí. Ah, huevo, carnal. Eh, ¿alguna vez tú has engañado a una morrita, carnal? Sí, huevo. Sí, ¿cuántas, carnal? Como a todas. ¿Como a todas? Eh, ¿cómo te consideras tú, guapo o feo? Feo, huevo. Feo, pero sí, como quieras, sí controlas, ¿no? Sí, pero... Sí. Eh, pues deja tu Facebook, carnal. No, pues Armando Hernández. Armando Hernández. Dile a las morritas que te agreguen. Agreguenme. Diles algo para que... Agreguenme, hermosas. La huevo, la huevo, algo bien. Pásale para acá, padrino. Eh, ¿cómo lo conocen aquí en la banda, carnal? ¿Eh? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo te dicen? Jair. El Jair, es todo, padrino. ¿Ya tienes Facebook o Tano te deja tu jefa o qué rollo? Sí, sí tengo. A ver, déjalo. Ay, carnal. Jair Lira. Jair Lira. ¿Cómo te gustan las morritas? ¿Gordotas o flaquitas? Laquitas. Flaquitas. ¿Por qué te gustan las flaquitas, carnal? ¿Qué tienen en especial? Pues nomás, así. Nomás, ¿por qué? Las puedes cargar y todo el pedo, ¿no? Sí. Eh, ¿qué opinión tienes, carnal, de estos vatos que se chapulinean? ¿Está bien o mal o qué rollo? Está bien. Está bien, está bien. Eh, ¿tú vas a... ¿Alguna vez vas a chapulinear a alguien de aquí de tu compas? Tienes que... Nah. ¿No, a nadie? Nah. ¿Y si te chapulinean a ti, qué vas a hacer? Pues qué, pues ponerme el brinco. Ay, perra. Eh, ¿a ti no te gusta que te chapulinean, carnal? ¿Por qué? Pues, eh, pues es mi morra, ¿cómo qué? Ah, ¿cómo la van a traer tus compas o a que sí? Entonces, ¿está bien o mal que hagan esos tus vatos o no? ¿Está mal, padrino? Pues sí, está mal. Eh, un saludo en especial a tu jefita, a tu jefe, a tus carnales. Ah, pues a mi mamá. A tu mamá. Eh, ¿qué opinión tienes que aquí no hay luz, carnal? ¿Ocupas la luz para echarte una partidita, una cascarita ahí o qué rollo? Eh, una retita ahí en las canchas. Una retita. Ahí invito a toda la banda de Ramos a Arispe, carnal. Sí. Para que se vengan todos aquí a las canchas de la plaza. De la Fidel Velázquez. De la Fidel Velázquez. Ánimo, pues. Eh, carnal. ¿Qué no te gustó de tu ex? Eh, pues... Su carácter, güey. Su carácter. ¿Por qué, carnal? A ver, explíquenos ahí, cuéntanos algo de ahí. Era bien secota, güey. Era bien secota, carnal. ¿Por qué? De repente le mandabas mensaje y no te respondía o te dejaban visto. Sí, güey. Yo conto del amor del mundo, güey. Y esa morra, güey. Al chile, va, carnal. Sí, güey. Eh, carnal. ¿Qué opinión tienes de todas esas morras que tú le mandas un mensaje y te responden como en una hora, carnal? Pues que se van a la verga, va. ¿Qué le tienes que decir? ¿Qué tienen que cambiar, carnal? Pues su pinche carácter al chile, güey. ¿Cómo te gustan a ti, carnal? Bien buenas, güey. Ya te lo sabes. ¿Cholitas, fresitas? Fresitas, güey. ¿Tatuadas o qué rollo? Eh, tatuadas no, güey. No, no te gustan tatuadas. ¿Por qué, carnal? No sé, güey. Siento que luego se las agurra a pinche piel. Eh, ¿quieres dejar tu Facebook, carnal, para que te sigan las morritas? Simón. Brian Jumbo, güey. Brian Jumbo. A ver, diles algo a las morritas para que te vayan a seguir, padrino. No, pues... Que... Estoy en culero, va, pero tengo bonitos sentimientos. Ay, perro. Algo bien, eh. Un saludito en especial, carnal. Este... Para mi mamá, que me está viendo. Un saludito, dile, carnal. Oye, jefa. ¿Qué ando? A ver, tú ya pasaste, carnal. Pásale para acá, padrino. Eh, es el mentado tornillo. Este vato trae el flow del tornillo. Eh, ¿a qué artista crees que te pareces, carnal? A ninguno. ¿A ninguno, carnal? No. ¿Por qué, carnal? Ah, no, sí, 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 sí quiero. A ver, ¿a quién? ¿A quién te pareces, carnal? Al mocos. Al mocos. Ay, perro. ¿Al güero mocos o qué rollo? Sí. Sí, a ver, ¿por qué crees que te pareces al güero mocos, carnal? Que en paz descanse. Hago puras pendejadas, va. ¿Alguna pendejada que has hecho ahí en tu cantón, carnal? No, pues... ¿O la peor pendejada que has hecho en tu vida? La peor pendejada que has hecho en tu vida, ¿cuál es, carnal? Mi carnal, la madre se me ha bajado y se me cae el prósico. ¿Qué no te gustó de tu ex, carnal? ¿De tu ex? No, nada. ¿Nada? ¿Te gustó todo? Sí. ¿Y cómo te gustan a ti o cómo no te gustan las morras que...? No, pues flacas. ¿Flaquitas? ¿Te gustan flaquitas, cholitas, tatuadas? No, tatuadas. ¿Tatuadas? ¿Te gustan tatuadas? ¿Por qué, carnal? Pues no, pues nomás. ¿Nomás? ¿Quieres dejar tu Facebook para que te vayan a seguir las morritas? Soy ese Alan Spock. ¿Cómo? Soy ese Alan Spock. A ver, dile que te vayan a seguir. Dile algo a las morritas, carnal. Sí, mero. Le damos la bienvenida aquí en este canal. Aquí estamos en vivo en la televisión, ya sabe, carnal. ¿Cómo le dicen aquí en el barrio, carnal? Gámez. El Gámez. ¿En Facebook cómo te conocen para que te vayan a seguir? También, como Gámez. Dile algo a las morritas, carnal. Que manden solicitud y ya sabes. Como que me manden solicitud, va. A huevo, da. Eh, ¿qué opinión tienes de tu ex, carnal? ¿Qué no te gustaba de tu ex? Ah, sí me gustaba. ¿Sí te gustaba todo? Sí. ¿Algo que no te haya gustado de ella? ¿Tiene que ver algo, carnal? Es que me terminó. ¿Eh? ¿Te terminó? ¿Por qué te terminó, perro? ¿Por infiel o qué rollo? Yo creo. ¿Y no te diste cuenta? Todo. Eh, ¿qué opinión tienes tú de aquí de los vatos que se chapulinen? No, pues tan bárbaros. ¿Tan bárbaros? Eh, ¿algo que le quieras decir a todas las morritas, carnal? Que te están viendo. A toda la gente de Ramos, Arispa y Saltillo. Que caigan a la Fidel. Que caigan a la Fidel. Está chido, ¿no, carnal? Está chido. Eh, ¿qué tiene de bueno la Fidel, carnal? ¿Qué es lo más bonito que tiene la Fidel aquí? ¿Algún lugar? ¿Alguna tienda? Pues que todos somos camaradas. Todos son camaradas. Pero ¿algún lugar bonito aquí en la Fidel? No, a mí. Ah, pues está bien feo. ¿Está bien feo aquí en la Fidel? No, pues sí, hermano. Sí, ahí, ahí. La placita, no sé, un restaurante, una tienda. Allá arriba está chido en una placita. Está chido, está chido, mamalón. Eh, ¿cómo lo conoce la bandita aquí, carnal? ¿Cómo aquí qué? Eh, ¿a usted le da vergüenza o no le da vergüenza? Nada, nada. Nada, nada, carnal. Eh, ¿qué opinión? Vergüenza robada. Ah, huevo, carnal. ¿Alguna vez te has robado algo de la tienda, carnal? Eh, simón, unas papas. Unas papas. Eh, ¿pero por qué robaste, carnal? ¿Porque trae más hambre o...? O nomás por curiosidad. Nomás por curiosidad. Nomás por curiosidad. ¿Alguna vez te han descubierto haciendo el delicioso ahí en tu cantón? No, nunca. No, nada. ¿Dónde? A ver, ¿cuáles son los lugares que más te gusta hacer el delicioso? ¿Dónde te guste más? La Alameda. Nah, en la Casa de la Morra. En la Casa de la Morra. Pero ¿alguna vez lo has hecho en el monte, en el cerro, en un callejón o aquí en la Plaza? Nah, no. No, nada. Todavía no experimento esas cosas. Eh, ¿qué no te gustaba de tu ex? La cara. La cara. ¿Por qué, carnal? ¿Por qué la cara? No, me gustaba su sonrisa. Nah, no te gustaba su sonrisa. ¿Sonríe muy bien feo o qué? Sí. Sí. Eh, pues deja tu Facebook, carnal. Quique. El Quique, nomás así. Simón. Con mayúsculas, minúsculas. Separado, con mayúsculas. Eh. ¿Algo bonito que tenga la Fidel, carnal? Todo. Todo. ¿Qué pasa? ¿Se porta chido? Simón. Ánimo. ¿Cómo te llamas, carnal? Alexander. Alexander, eh. ¿Alguna vez te han rompido el corazón, carnal? Nunca. No, nunca. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Nah. Soldado. Soldado. ¿Por qué te llama la atención ser soldado, carnal? ¿Juegas a las maquinitas, al Xbox o qué rollo? A las maquinitas. A la maquinita. Eh, ¿alguna vez la has robado a tu jefita, carnal, por ir a las maquinitas? Nah. No, nada. No. ¿Vicios, carnal? ¿Cigarro, algo que fumes? ¿Eres mayor de edad o qué rollo? Nah. No. Eh, ¿cómo te gustan las morritas a ti, padrino? Flacas. ¿Flaquitas? ¿Por qué flaquitas, carnal? Nomás. Porque las alcanzas a abrazar, ¿no, machi? Eh. Le saco el aire. Le saco el aire. Le sacas el aire. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 No. No. Este güey le saca el aire. ¿Y algo que no te guste de las morras, carnal? Las que son bien interesadas. ¿Son bien interesadas, carnal? La neta, ¿te gustan acá humildes? Sí. ¿Fresitas o cholas? Fresitas. Eh, ¿algo que le quieras decir, pues, a toda la banda? Déjale tu Facebook, Arnold, tu WhatsApp, Instagram, TikTok. Nada. Debes de hacerte uno, padrino, porque chingo de moritas te van a ver. Gané. ¿Tienes TikTok? No, nada. Eh, un saludito, pues, a toda la banda. A nadie. A los piden locos. Ay, perro, eh. ¿Cómo te consideras tú, padrino? Feo, guapo, ¿qué rollo? Más o menos. Más o menos. Ay, perro, pero sí ganchas de vez en cuando, ¿qué rollo? Sí. ¿Qué rollo, carnal? Eh, apenas viene llegando, ¿qué, padrino? Apenas viene llegando. Eh, se me hace que este vato es el más carita aquí del barrio, carnal, ¿qué rollo? Ah, el tartillo, nomás. Eh, ¿cuántas morritas le lluevan a la semana, carnal? La neta. Ah, pues, tengo novio, pa. Ah, ¿tienes novia? Sí. Eh, ¿algo que no te guste de ella, carnal? Nah, pues, me gusta todo, pa. ¿Todo? ¿Y de tu ex? Nah. No, sin palabras. Ay, sin palabras, pa. Eh, ¿pero alguna vez te ha mandado mensajes a alguna morrita, carnal, en el Face, así, sabiendo que tienes novia? Nah, güey. No, nada. ¿Tú le has mandado a alguien, carnal? Nah. No, nadie. 100% fiel. Claro. Eh, ¿estás dispuesto, carnal? Que, o sea, tú, el celular lo puede agarrar tu morra o no? Pues, no tengo phone. Ah, ¿no tienes phone? Nah, pues, mucho mejor, ¿no? No, pero, nah, pues, ahí está. Cuando tenga hay que lo revise. Ah, güey. Eh, ¿qué tiene de bonito la Fidel, carnal? Todo, pues, pura pinche ficha. Sí, pura racita chida, ¿no? Que también, como quiera. Sí. Eh, ¿alguna vez te han aventado la ley a ti, carnal? No, gracias a Dios, no. Eh, estos vatos dicen que son muy chapulines, carnal. ¿Alguna vez te han...? Eh, necesitas cuidarte, necesitas cuidarte, carnal. ¿Alguna vez te han querido chapulinar a tu ruca? Sí. Sí, machín. Sí, un chingo de veces. Pero, como quiera, no te agüitas, ¿no? Nah, pues, camaradas, va. Si ella quiere, pues, ni pedo, va. Sí, mamá, pues, es lo chido, va. Que no afloja. Ánimo, pues. Eh, eh, es 100% fiel. Claro. ¿Algo que le quieras decir a ella, carnal, especialmente? No, me amo mucho al chile, va. Eh, ¿te vas a casar con ella o nomás un rato, qué rollo? No, me voy a casar con ella. ¿Te vas a casar con ella? Un morrillo, una casilla. Algo bien. Eh, ¿algo que le quieras decir a todos los morritos, carnal? Que ahorita van empezando aquí en el barrio, se van juntando. ¿Algún consejo chido? Pues, nomás que no se anden metiendo en vicios, va. Que jueguen chido, Simón, que... Nomás acá, pura compañía. ¿No te metes a un canal nada? No, ahorita no nada, va. Pero, como quiera, que no se meta nada, va. Curo vicios, puro. ¿Quieres dejar tu Facebook ahí para que te agreguen o...? Pues, el Robert Hoffman. Ahí para que te agreguen o no. Puros amigos, por qué... Puros amigos, Simón. Ánimo, puedes, carnal, va. Chidote. Eh, ¿qué rollo, carnal? ¿Tú eres el más guapo aquí del barrio o qué onda? No, ¿cómo te conoce la bandita? Como Willy. Willy. Eh, ¿qué opinión tienes de tu ex, carnal? ¿Qué no te ha gustado de tu ex? Nah, no, pues, todo bien, va. Todo bien. ¿Cuántas novias has tenido, más o menos, carnal? Nah, no sé. En una semana. Nah, en una semana no. No, así eres de vez en cuando. Eh, ¿cómo te gustan las morritas de ti, padrino? Nah, pues, nalgoncitos. Nalgoncitos. Eh, si tuvieras a Carelli Ruiz aquí, carnal, ¿qué le harías, carnal? Eh, carnal, ¿alguna vez están confundidos con algún artista o tú has sentido que te pareces a algún artista? Nah. No, nadie. Pero, ¿más o menos, como a quién te parece, padrino? Nah, no sé. A Franklin. A Franklin. A Franklin, dicen. Eh, ¿algo que le quieras decir a toda la gente aquí de la Fidel Velázquez, carnal? Nah, pues, todo chidote. ¿Qué vas a apoyar el video, no, carnal? Simón. ¿Simón? Sí, nada, Simón. Eh, dígale, dígale a toda la banda de la Fidel, carnal, que ustedes son chidos, que ustedes no andan armando conflictos ni nada, carnal, para que los vayan a apoyar machín. Sí, no, Simón, va a curar más chidotas. Ya, que le caigan, ¿no, aquí, cotonero, a la cancha? Sí, que caigan aquí a las canchas a fumar mota. Sí, no. Ánimo, pues, Raza, pues, ya se la saben, aquí estamos en la colonia Fidel Velázquez, Ramos Arispe. Ahí, para que los vayan a seguir, ya saben, apoyen machín, dejen su like, suscríbanse, para llegar a los 10,000 suscriptores, banda, ya se la saben. Ya, síganme en todas las redes sociales, como el Rappers Clan, y, pues, vayan a apoyar a estos vatos, que la neta se dejaron entrevistar aquí con la banda. Ya se la saben, ahí nos guachamos en otro episodio, Raza, ánimo. Pues, ya se la saben, Raza, algún saludo que quieran mandar.